Bien peinados Noche de gala, noche importante Día, ¿no? Todavía Aunque aquí parece de noche todo el tiempo ¿Cómo estás, Lena? Bienvenida a un nuevo video Tu video, este video es tuyo Eres la protagonista de la historia Por favor, te pasamos los micrófonos Explícalo de una manera En el que las personas Que no nos conocen Lo puedan entender y se puedan adentrar En esta historia Vale, todo empezó una noche Con una videollamada En la que Un desconocido me contactó por Instagram Y me dijo Que quería hacer una entrevista Y Pues ahí empezó todo, ¿no? Tremendo pretexto, ¿no? Tremendo pretexto Empezamos a hacer videollamadas Durante tres meses Y también grabamos algunos videos Para YouTube, entonces todos han Vivido todo lo que ha pasado Realmente Acaba de destacar que Las videollamadas eran México, Islas Canarias Era por Skype 9000 kilómetros de distancia Y nada, como que Empezamos a hacer videollamadas Empezamos a hablar cada día más Y de repente Aparecí aquí O sea, después de esas videollamadas Decidí venir Mi viaje estaba programado Para diez días Disfrutamos esos diez días Obviamente Fuimos a lugares diferentes Fuimos a ver las pirámides La Marquesa Fuimos a Acapulco A la playa Y pues se estaba acabando ya El viaje El domingo era mi vuelo de regreso Y el domingo por la mañana Pues Todo cambió Todo cambió, señores ¿Por qué? Porque sigo aquí Sí, aquí No quiso ir al aeropuerto Pasaron muchas cosas Obviamente era un tema Que ya habíamos platicado No mucho Pero así como dos, tres días antes Lo habíamos nombrado O sea No sé cómo salió ese tema Pero Salió por ti Sí, salió por mí Pero Para que lo sepan Algo estábamos planeando Y dijimos Ah, es que no nos da tiempo Porque ya te vas a regresar O algo así Y de ahí como que Ella dijo No sé si de broma O para probar Dijo Ah, pues Y si no me regreso Y Raúl se quedó como ¿Qué? Ajá O sea, yo jamás lo pensé O sea En los días que ya había estado aquí Pues lo llegué a pensar Hija Pues estará padre Haber estado más tiempo Que se quede o algo Pero lo veía La verdad lo veía imposible Por eso ni siquiera se lo propuse En el momento que ella lo Sacó el tema No solté prendas Digamos A ver, tengo que decir Que Me mantuve ahí Desde ese día Fue como Para mí Fueron 3-4 días De, te lo juro Una ruedita De un hamster En mi cabeza O sea Con todas las posibilidades De Me quedo No me quedo Mis estudios Pero Quiero seguir aquí Pero Quiero volver Porque estaba mi familia Pero quiero seguir Porque no conozco bien México Así Constantemente Él grababa conmigo Y yo estaba ida Ida O sea, de verdad Era como Grabar un cuerpo sin alma O sin grabar Simplemente íbamos así En el coche O algo O Elena ¿Cómo ves? Y Elena Sí O sea, nada De verdad nada Como así Perdida En otro mundo Y después del directo Obviamente me animé O sea, una Clave para Ya decidirme Fue después de ese directo El que hicimos aquí El sábado pasado En YouTube En la noche Que era mi despedida Ella vestida De playera Jersey de México Por si lo quieren ir a ver Y Esa noche fue clave Sí Esa noche fue como Bueno, me quedo Ya fue como sin duda Sin nada Y ya como decidida A quedarme Yo debo decir algo Antes de empezar Más o menos con la historia Porque les queremos platicar También cómo fue el proceso En lo que ella lo analizó Lo pensó Habló a su casa A algunos amigos Familia Entonces Pero antes de ir con eso Les quiero platicar Bueno, decir Tú me dices Si es cierto, ¿no? Lo que yo percibo Siento que O sea, sin contar México Las ganas de conocer México Si nos llevamos bien Si le gusta estar conmigo Si estamos cómodos Bla, bla, bla Siento que fue clave Los soldados O sea, mucho Muy clave O sea, creo que Gran parte de esta decisión Es por ustedes Por todos los comentarios Por todo el apoyo Que le hicieron sentir cómoda Que le hicieron sentir Como que estaba Haciendo cosas padres Divertidas Que su contenido les gusta Y creo que fue parte De la decisión, ¿no? O sea, sí, mucho Tengo que decir que Igual que Me motivó mucho Todos los mensajes Que me Llegaron de ustedes Al venir aquí Por primera vez También Me motivó mucho Que darme Los mensajes de ustedes De no te vayas, Lena Sigue aquí Sigue conociendo México Todos estos mensajes Pues obviamente Me Motivan bastante Me motivaron muchísimo Sí Así que mis soldados Se rifaron Se lucieron Ahora hay que Hay que Seguir a la altura Seguir a la altura Seguir a la altura De las circunstancias Es algo que yo no esperaba Como ya se los ha dicho Obviamente En primera Yo no sabía O sea Cuando ella decidió Y me dijo Si voy a ir a México Me sorprendió Pero me sorprendió De tal manera En la que yo Jamás me imaginé Que no iba a regresarse A su isla Entonces Es sorpresa Tras sorpresa Yo nunca he vivido Con nadie Deben de saberlo La primera vez Siempre una primera vez Y está siendo ahorita No sabemos cuánto va a durar Puede ser que Una semana Puede ser que Tres meses Puede ser que Vivieron felices Para siempre Nunca se sabe ¿No? Pero lo que sí es que Al menos yo Y espero que tú también Lo disfrutemos bastante Y que sea Que se quede Al menos la experiencia Que sea una bonita etapa ¿No? Y que ustedes también Lo disfruten con nosotros Y vean todo Lo que va pasando Los sitios que vamos visitando Y que lo vivan todos Aquí con nosotros Que vivan la experiencia Con nosotros Obviamente ya son parte De esto Porque como les dije Hace rato Gran parte de la decisión De ella Como yo lo vi Fue por ustedes Entonces Pues Quédense aquí Vamos a seguir Con estas experiencias Vivencias Y convivio ¿No? Convivo bastante cercano Sí, ahora haremos Como vlogs de Lena cocina para Raúl Raúl cocina para Elena Suena bien Lena limpia la casa Lena se enfada con Raúl Porque deja los calcetines Tirados en la sala Lena se quiere rezar a España Raúl no la deja Etcétera Raúl se va Y le deja la casa a Lena A Lena no la saca nadie Así Puede ser, ¿no? Puede ser Pueden pasar muchas cosas Y yo creo que Sí grabaremos Lo que realmente Esté pasando Si no nos aguantamos También lo grabaremos Eso sí Y yo también Yo sí les garantizo Que todo lo que van a ver Es lo que pase tal cual Creo que siempre Me he manejado así Y es algo que me gusta de ella Que también Pues le da igual todo O sea No es como Ahí vamos a cuidar No sé Apariencias No hay que hacer esto Hay que hacer esto Si la señorita Se quiere echar un pedo Se lo echa Si quiere comer Si ya está llena Si no le gusta Lo dice Y así es todo Platícanos la historia ¿Cómo fue? O sea Porque yo ni siquiera la sé bien O sea Sé que de repente sacaste el tema Pero no sabía qué hay dentro de ti O sea ¿Qué te hace quedarte en México? Así A ver todo Un poco O sea La relación que tengo contigo Que no se sabe lo que puede pasar Obviamente también los soldados O sea Todo el apoyo Los mensajes Siento como que están aquí Como pendientes de lo que pasa Y eso Me gusta bastante Porque siento como que estoy así Como cerca de ustedes Después también obviamente Que no me dio tiempo conocer México Creo que en 10 días no se conoce Ni un 1% de México Entonces obviamente Me iba a ir en el peor momento O sea En el mejor momento Me iba a ir en el mejor momento Y Pues todo eso juntos ¿No? También Lo que me echaba un poco para atrás Era mis estudios Que obviamente Era lo que Daba vueltas en mi cabeza De que tenía que volver sí o sí O sea Lo que te estaba deteniendo Sí Lo que me estaba deteniendo Era los estudios Entonces Obviamente cuando ya Averiguamos que podíamos estudiar Podía estudiar online Pues ya fue como Que no tengo nada que Que me frene O sea Venga O sea en el momento que Dijimos Ah se pueden cambiar clases presenciales Por clases en línea Descansó su alma Mi alma Sí Fue como ya Vale pues me quedo Sin dudarlo ¿Cuál fue tu reacción? O sea La mía Cuando te dije por primera vez Que ¿Y si me quedo? O sea Es que creo que no lo externé mucho No lo dije Pero O sea por dentro fue como O sea ¿Qué está pasando? Como ¿Es real? O sea nos llevábamos viendo No sé 8 días tal vez La primera vez que lo dijiste Y fue como O sea Yo lo único que quise Fue seguir actuando normal O sea Como si nada Todo cool Todo fresco Porque dije bueno Algo estoy haciendo bien Algo está pasando bien aquí Que Que lo está considerando Entonces Pues vamos a A dar A hacer que sienta Como apoyo Y que me gusta también la idea Si se quiere quedar obviamente Pero tampoco Pagar el grito al cielo Para que Todo se mantenga igual ¿No? A ver Tengo que decir Que fue un poco Esa noche Cuando yo lo planteé O sea Fue la primera vez Que me vino como a la mente Me acuerdo como Como que estuvimos hablando De que Estaría súper guay Seguir grabando contenido En otros países O sea Viajar un poco Y lo mismo que estamos haciendo aquí Seguir disfrutando Pero En otros países Y Como viajar juntos También un poco ¿No? Que obviamente Estaría bien que me quedase Es que Estábamos súper bien juntos Que O sea Podíamos convivir O sea No se sabe si vamos a poder convivir o no Porque obviamente nunca He convivido con alguien Solo O sea No he vivido con nadie sola Pero Como que sí nos hizo Como Plantearnoslo Eso de que De que podríamos viajar Juntos Y conocer Más lugares Aparte de México Creo que sí Porque aprovechar Bueno yo Lo personal les puedo decir Los que ya Me siguen hace mucho tiempo Saben Para mí no es fácil El convivio Sin entrar en muchos detalles Como que Te despiertas a las 5 de la tarde Además de mis horarios raros Y mis hábitos Que no quiero decir Que sean malos Simplemente son tal vez Diferentes a lo que alguien espera O a lo que La normalidad Dicta Pero Además de eso Estar con alguien Todo el tiempo A mí Se me dificulta bastante Y con ella No me ha pasado eso Y que O sea A mí me preocupaba Cuando ella me dijo Voy a ir a México Que obviamente era Quedarse aquí conmigo Y estar pegados todo el día Yo dije O sea ¿Qué va a pasar Si al segundo día Digo ya no la aguanto? O sea ¿Qué va? O sea Se termina obviamente Las vacaciones Y todo Ya Pero Me preocupaba El pasármela Mal Pero No pasó Creo que hubo buen click Entonces Pues de ahí salió O sea Es una buena señal Para poder considerar Lo que estamos Decidiendo ahorita Y poder Planear más cosas En un futuro Porque obviamente Pues qué mejor que Como ella dice Ir de viaje Conocer nuevos lugares Hacer nuevas cosas Acompañado de alguien Que Con el que estás cómodo Ajá Viene un tema Que me preocupa Ya sé lo que vas a decir Porque lo he pensado Viene un tema Muy preocupante Alerta roja ¿Qué facilidad tienes De mentir? En el video pasado O sea Hicimos la broma Porque queríamos Bueno es que a ver Ahí les va El video de ayer Les hicimos como La sorpresa Porque no sabíamos Cómo dar el mensaje Y como Cuando ella llegó aquí Todo fue Por una broma Igual así Que apareció de la nada De una videollamada Se nos ocurrió Volver a hacerlo igual Porque Todo el domingo En la mañana Fue Entre que ella hizo Videollamadas Con sus amigas Con su familia Y todo Como dando la noticia Y viendo Si realmente Se iba a quedar O no No nos dio tiempo De grabar Ni de hacer nada Y ese día En la tarde Se nos ocurrió La idea De volverlo a hacer igual Y hacerles Una sorpresa Una sorpresa Media llamada De que ella Se había quedado Y pretender Como que yo Si me iba O sea Yo subí historias Para los que no sepan Subí historias De que ya estaba en España De que estaba en el aeropuerto De que había visto ya A mi perro Y todo el mundo Como No Olen Al final te fuiste Entonces todo el mundo Se lo creyó Se lo creyeron Bastante Y creo que salió bien Fue buena reacción Los que lo quieran ver Creo que todavía se puede ver El chat en vivo El chat en vivo Explotó Explotó O sea Era de FFFF FFFF No mueves Que coña Wow Que está pasando Y personas explotando Así Y todo Estuvo divertido Creo que fue un buen resultado Y pues ahí quedó Aquí es donde viene El punto importante Ese video Que hicimos la videollamada Que facilidad de hablar De Elena O sea De verdad O sea Mintiendo Y fingiendo Esa situación Todo salió en una toma Todo salió fluido Todo salió fácil Yo como Ay que sueño tengo Es que por el vuelo Y por el vuelo Estoy cansada Y parecía que estaba Súper cansada O sea literal Me había puesto en una silla Como cansada Y tú como vas en México No pero tú sí tienes Facilidad de mentir O sea no Me está diciendo El a mí que yo tengo Facilidad de mentir Y él como Ay Elena Y qué tal Por España Qué tal Te echamos de menos Ah como el primer día Y yo como Sin parpadear Ni una vez Me das miedo Te juro Eso es lo único Que ahorita me da miedo Porque cuando hacemos videos Platicando normal Se ve nerviosa Se traba a veces Y me dice No no espera Borra esto Este que era Una actuación Miren Como un cuchillo En mantequilla No pero tú también O sea no Ustedes digan ¿Quién actuó mejor? ¿Quién actuó? O sea ¿Por qué se creyeron? No pero tú también O sea tú estabas ahí Ay qué tal Lena Qué pena Me veía triste Y si te veías triste Número uno Y segundo Acuérdense de la toma Él levantándose No pongan F En el chat Blablabla En plan Como si nada O sea Y literal En ese momento La gente poniendo F Estaban poniendo F Estaban todos poniendo F Pero sin parar F F Raúl F Ya aprendiste la batalla Y toma chango tu banana ¿No? Soldadazos Se quedaron No la verdad es que yo O sea Los que vieron mi historia Vieron que yo estaba viendo El video En el estreno Vale Que yo estaba viendo el estreno Y yo estaba aquí sentada Y Raúl ahí atrás Y yo como riéndome O sea Leyendo los comentarios Y la gente diciendo No ya Elena No está Ya Se fue Ya no está como antes Se va a enfriar la cosa Ya no se van a ver más F Raúl F F Y ya después como Yo pensando Es que Esas F Van a pasar Como en el último video Las mismas Se las hicimos dos veces Dos veces Y ojito hicieron la atención Quedaron como el payasito ese de Quedaron con cara de payasos Pero bueno Me alegró mucho de que Yo aunque no soy actriz Haya podido Hacerlos creer Que realmente Estaba en España Si Eso estuvo Es de De cuidado Vamos a No vamos a descuidar ese punto Ten cuidado Raúl Siguiente punto importante Resumido Una parte de mi decía Lena quédate Lena wow Lena está tomando una decisión Y se quiere quedar Y yo estaba muy contento Porque ni siquiera lo podía creer Y otro lado Otra parte de mi Era como Raúlito No seas egoísta Me sentía como culpable Porque Como la idea Le había salido a ella Yo sabía que si de alguna manera Yo insistía O La convencía O la ayudaba A que la respuesta fuera Si Si se quiere quedar Iba a Iba a sacrificar El convivio con su familia Su escuela Que yo ya les había platicado En otros videos Que lo que más me gustaba De ella Bueno me gusta Puede ser Porque no No es pasado Es la dedicación Y las ganas Que le echaba A sus cosas A la escuela Al ejercicio A todo eso Entonces por un lado Yo decía Lena quédate Wow Y por otro lado Me contenía un poco Y decía Como Hey pues no sé Toma las decisiones Que tú quieras Haz lo que tú quieras A ver tengo que decir Que eso es algo Que me gustó bastante Porque como que No me sentí presionada O sea yo Yo salió de mí la idea Y en ningún momento Sentí que él me dijera Sí quédate Sí Él en todo momento Me dijo A mí me encantaría Pero Es tu decisión O sea Quiero que tú Te tomes tu tiempo Piense bien Y analicemos bien Los pros y los contras Y ya de ahí Pues mira Si te conviene Si no Un momento clave fue Estábamos en Acapulco Llegando al restaurante Los dos muertos de hambre No habíamos desayunado No habíamos desayunado nada Y yo A veces cuando tengo mucha hambre Que O sea que ya me empiezo A sentir mal Mal físicamente O sea de que ya Necesito líquido Y necesito algo Y Lena Está Préstame tantito internet Claro Lena Le empieza a hablar a su papá Estacionados afuera del restaurante Y dije Pues a lo mejor Una llamadita ahí Express Y Papá Bueno No sé bien qué dijo Porque empezó la llamada En alemán Y dije papá O sea quería ver su reacción Y le dije papá Me voy a quedar en México Y ríe O sea no Riendome Pero en silencio Como a ver Cómo reaccionaría Y bueno Vitu Puse el altavoz Obviamente Raúl estaba como Uy estaba incomodísimo O sea yo no sabía Qué estaba pasando O sea Tenía a su papá aquí Hablando en la bocina En altavoz Analizando la situación De si se queda o no O sea yo en cualquier Yo estaba esperando Un chingadazo En cualquier momento Va a decir algo de mí O va a decir Para qué te quedas O quién es ese tipo O estás loca Ni lo conoces O ni nada No pasó nada de eso Y todos Sus consejos Y todo lo que él dijo Y la manera en la que lo analizó La verdad es que Un señorón Se dio O sea Reflejó Lo tranquilo que es Como buena persona Inteligente Analítico Y me gustó bastante eso O sea Cuando yo escuché eso Me quedé yo Como tranquilo Y dije O sea wow Tenemos ese respaldo Y esa manera De ver la vida Entonces pues creo que Eso puede hacer Y a ver Resumiendo que obviamente Les vamos a enseñar Las reacciones Pero no fueron grabadas Ese día de Acapulco Sino después Cuando ya tomé la decisión Y esa fue una Como una reacción Pero era una prueba Realmente yo no tenía decidido Nada Tenía O sea Midiendo ¿no? Sí como que estaba probando A ver Cómo reaccionaría mi familia Y Qué les diría Si realmente me voy a quedar Lo que me Los consejos que me dio mi padre Fue un poco O sea No dejes los estudios Realmente Sí haz lo que te hace feliz Y Sí Te apoyo Obviamente En lo que sea que decidas Sí Como que sí Quiero que Estés feliz Y Obviamente Si te hace feliz Quedarte en México Porque sabes que Vas a sacar muchas cosas buenas Estando allá Pues obviamente Te apoyo Pero Sí me dio el consejo De Que aunque tarde Cinco o seis años O siete años Que no deje los estudios O sea Que siga eso En mi meta A ver También me dijo Que si no quiero terminar los estudios Que También me va a aceptar Así O sea No es que me va a querer No es que no me va a apoyar Si no estudio Que los estudios no son para todos Que los estudios no son para todos Y me acuerdo de eso Y dijo Que hay muchas personas Que han sido exitosas En sus vidas En estudios Y hay otros Que a pesar O sea Que han estudiado mucho tiempo Y se han preparado Pero pues Han vivido un martirio ¿No? Una vida infeliz Sí Entonces Hay que buscar un equilibrio ¿No? De ser feliz Y También O sea Seguir estudiando O seguir haciendo Tener un pie en la tierra ¿No? La mayor parte de mí Quería quedarse Y Una pequeña parte Que obviamente Pesaba más Porque eran mis estudios Aunque fueran Menos Empezaba más Era como que estaba buscando Aprobación de alguien De decir Lena sí Hazlo Pero nadie me decía eso Todos me decían Te apoyo Sea lo que sea Lo que decidas Pero obviamente Siempre estaba él Pero sí me da pena Que dejes tus estudios No dejes tus estudios Entonces era como Nadie me ha dicho Que me quede Pero nadie dijo que no Nadie dijo que no O sea También como que Estabas esperando Que alguien te diga Lena estás loca Lena no lo hagas Lena como crees Y tampoco nadie Le dijo eso O sea Yo como lo vi Fue un tapoyo Hagas lo que hagas Tapoyo Tapoyamos Ajá Haz lo que tú quieras Justo eso fue Lo que me gustó En la llamada con tu papá Que creo que En eso son parecidos Ustedes Por lo poco que conozco Su análisis fue Tal cual así O sea Fue Sin sentimientos No fue un Te voy a extrañar No fue un ¿Quién es ese chico? ¿Te trata bien? Ajá No te enamores Nada O sea Fue Ok ¿Qué vas a hacer con la escuela? ¿De dónde vas a conseguir dinero? Piensa en tu futuro Piensa en tu futuro Y no descuides tus objetivos Ten una meta Tal 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 Digo Mucho más palabras Pero ese fue el Sí, como quitando sentimientos Mi padre Como que confía en mí Entonces no me preguntó Está bien O sea Estás bien con él Te trata bien No lo conoces mucho Cómo es su casa Cómo es su padre No me preguntó nada Simplemente fue como Quitando todo eso Ni me lo nombró Como que sabía que estaba bien Porque realmente Si yo le estaba diciendo Que me iba a quedar en México Obviamente es porque estoy cómoda Y porque me trata bien Y porque Porque todo eso Es obvio que está bien A lo alemán A lo alemán A lo alemán A lo práctico y directo Y como va, ¿no? Analítico Analítico Este ¿Quieres ir con las videollamadas? Sí ¿Cuál echamos primero? La de mi padre y Marce Padre y Marce Tenemos por ahí Dos amigas también Alba que ya conocen Y Andrea Que yo no la conocía La conocí Ese día que hablamos No, no, sí Si estuviera súper O sea Si no estuviera súper cómoda Feliz con Raúl también, ¿no? Porque Él es el que tiene que ver ahí más Claro Y además es como también No sé Me está invitando a vivir aquí A su casa Él vive solo Y obviamente es algo nuevo Para él O sea Obviamente Él también tiene que estar cómodo Y Es que las cosas surgen O sea Es una cosa que surge, Elena Eso es algo fantástico O sea Eso no pasa cinco veces en la vida La vida es una, ¿no? Esta vida es una Y hay que Aprovechar O sea Yo creo que Raulito No te diría eso Si no estuviera cómodo Pueden compartir un montón de cosas Los dos Me refiero a todos los Estás cómodo, Raulito Sí Si estás cómodo Si estoy cómodo No, le estoy preguntando a Raulito Si está cómodo Con que me quede aquí Es importante cuidar eso Y seguir haciendo contenido así guapo Y sabes que por ahí va la cosa Entonces yo siempre veo Como buenos colegas En el sentido de que van produciendo cosas Van haciendo cosas Y eso es súper importante O sea que no estás con la mano delante La otra atrás Y cada uno es independiente también, ¿no? Y yo creo que Pues se están ayudando mutuamente Entiendo perfectamente que te quedes Yo lo hubiera hecho también O sea Y aparte te lo he dicho ya Que como tú eres pila Y sabes conseguir las cosas O sea que nunca has descuidado tus cosas Tu estudio Que nunca hay que descuidar esa parte, ¿no? Siempre hay que tener un pie en la tierra Raulito seguramente también Querrá conocer la isla Eso sí Claro ¡Claro! ¡Hola, Raulito! ¡Hola! Perdón, ¿está bien? Es que siempre tengo la luz Es que Sí, sí, sí Y llueve y tal Entonces aquí estoy cómoda Con los gatitos Que están siempre ahí Si me voy lejos No les gustó Para mí O sea, es muy importante Lo que Escuchar el corazón Es decir Lo que O sea, porque yo sé que Tú Si te hubieras venido Te vas a quedar con la sensación De que no acabaste algo De que no Viviste todo Sí, o sea Me hubiese ido en el mejor momento Si me hubiese ido ahora Yo creo que Fue algo que te salió Desde el comienzo Lo sentí Cuando me lo contaste Te sentí muy ilusionada Entonces yo creo que Esos ojitos Y yo te lo dije Te dije Uff Y se me va a quedar mi niña por ahí Seguro Pero bueno Vamos a ver qué pasa Yo sentí También Sentí que también Esperé el primer momento O sea, como la Reacción tuya Entonces cuando Ya te vi Te vi súper bien Entonces dije Vale, conectaron bien Porque hubiera sido Un poco raro Si Si la persona O sea, si Raúl En este caso Estuve bien No, si hubieran No hubieran seguido Ese buen rollo Te equivocas O fracasas Es lo de menos Porque eso es parte De la vida De la vida también No, yo ahora Los veo súper bien Muy buen color Nada de ojeras Nada de macrado Todo bien Nada, nada Un poco mejor, ¿no? No, los he visto Muy guapos A los dos Bueno, mi lena Súper guapas Guapísimas Y Raúl Y Raúl Y hace lo que puede Y un nuevo look Un nuevo look No, le queda bien, ¿no? No lo hice tan mal No, me pega más así Como está Me gusta Bien Se le ve más la carita No sé No, te pasa Te pasa Gracias Tienes muchos lunares Siempre me encantan los lunares Siempre te chulean los lunares, ¿no? Gracias, gracias Sí El pequeñín también era súper lindo Espérate, me voy a enseñar una foto De mi hijo de pequeñito ¿Cuándo? No, pero no es Es como si es la peor Parece un ángel Miren, en general No rompe ni un plato Señores Así tienen que ser Así como Un lobo Disfrazado de oveja Un lobo disfrazado de oveja Pero espera Muéstramelo otra vez Espérame Qué santito Todo angelical Pero has cambiado mucho, ¿eh? No ha cambiado mucho, ¿no? No Un poco de arrugas, nada más Muy, muy, muy Pues nada, Marce Me quedas muy bien, Raúl Me quedas muy bien en serio No, igualmente Muchas gracias So, si yo ahora te digo Papá Me voy a quedar en México Silencio Silencio Se está creando la risa Amor Día Le digo que me voy a México Y no habla No, papá, tómate un vino Amor Y agradece que está No, papá No, papá, venga, porfa Haz lo que quieres Pero no quieres el... No quieres saber El norte El norte no El norte no Los estudios Ni el oriente ni el occidente, vale Aquí Parece que es lo correcto Es tu vida Tienes que ser responsable de lo que haces Y la vida es muy corta Y la vida es muy corta Entonces hay que hacerlo bien Cuando estudias Que haces cosas que te gustan Porque si estudias por ganar dinero o tal Y no te gusta el tema que estudias Es inútil Entonces si tú tienes un tema que te gusta Vas a estudiar así o así Y luego un título Si lo puedes sacar bien, Elena Si un título siempre te da seguridad Te da respaldo Te da todo lo que... A ver, escúchame Explícame ¿Cómo es esto de que te quedas ahí? Voy a escribir Vale, a ver Te juro que yo decía Se va a quedar Porque lo sé En plan, lo sé Algo me decía Que te ibas a quedar A ver En verdad O sea, tú viste las historias Como que estaban en Canarias A ver Sí, pero yo vi esas historias Y yo me acuerdo De que esa historia Ya había subido Ya había subido antes Y dije Qué raro No, lo que yo pensé Es que raro Elena no le gusta música Me quedé así Digo Qué raro Y encima se escucha Como que En plan Como que le habías quitado los sonidos ¿Y con quién te vas a quedar a vivir? ¿Cómo que con quién? Con Raúl Obvio ¿Y eso? O sea, aquí en su casa Es que eso se te ocurre a ti Quedarte en México Ahí por la cara En plan Te van 10 días O sea, no pasas la Navidad Te vas a pasar la Navidad allí Con un extraño Vale que hayas hecho Videollamadas y todo el rollo Ya, ya, ya Sí, es un desconocido Pero videollamadas con un O sea, tres videollamas podrías Y tres videos Con un desconocido De México Que no sabes si puede estar Tarado de la cabeza Te pega 10 días ahí Comiendo sushi En México Por la calle Y montando a caballo Y a potro Montando a potro Y historias como Besuda la polla A todo el mundo Y te levantas el día Que te tienes que largar Y haces el show De que te vas y no te vas O sea, que tiene shock Cuando empiezas a volver Y en plan Esto es una broma, ¿verdad? No te vas a quedar No, sí me voy a quedar Y ya no O sea, no creo que En serio Sí, o sea ¿Por qué te vas a quedar? Y miren Cancelé ya todo Cancelé los estudios Cancelé el gimnasio Cancelé todo Cancelaste el gimnasio No te creo Sí Porque me gustan mucho Las fotos y los videos Que te saco ¿Cuál es? Pero todo En plan Yo me vi el video De ustedes Cuando él se estaba creando Lo de Oliver Ah, vale, vale A ver, me sorprendió un poco Porque dije Qué raro esta mujer Con lo que le costaba O sea Yo que he visto Tu procedimiento De timidez Ahora Es brutal el cambio O sea Estoy súper orgullosa Esto te ha cambiado Pero antes no lo que necesitabas Te lo juro Ya, te lo juro, sí No vuelvas aquí Porque esto es una basura Yo me voy a largar también Ya sabes Cuando quieran abrir a Inglaterra Estás más inquietada Pero Esta es una puta basura De timoso Que no sirve para nada O sea Mi timidez Te lo juro Que está mejorando una pasada De que me la suda todo En plan Tía, como si me ven Haciendo el ridículo Me da igual En plan No, pero aunque lo haga Me da igual En plan Siento como que Es mi perfil Hago lo que me da la gana Y no estoy haciendo daño A nadie Entonces Pues las fotos Salieron súper bien En plan Te lo juro Que me quedé En plan Nada comparado Con lo que solía subir Es mi perfil Brutal O sea Ese niño tiene un don Salía guapísima en el video Me gustó más el video ¿Sí? Como con el pelo así Top Yo no sé por qué no lo sube Top Te lo juro El video fue un tajo Yo sé que tienes un don Raulito Ah, gracias No escuché No sé Nosotras podríamos ir a verte algún día A mí me encantaría ir a México Tú lo sabes Sí, además que aquí Seguramente Es bienvenida Sí, obvio Guau, flipa La pelusa esa De ahí Se puede que te la entré La pelusa, tío Te lo juro Alba Que no podía La puta Te lo juro Que Que no la limpian O sea, iba ahí tres meses Tía, te lo juro En plan Desde que llegué Le corté el pelo Se quedó la pelusa ahí Y salimos y entramos Y la vemos ahí Y decimos Bueno, tía es pelusa Bueno, es nuestra es pelusa Y no la hemos limpiado No lo creo Pero ya está Ya está Ya no está la pelusa Pues nada Les mando un besito A todos los soldados aquí Que me habéis arrebatado A mi amiga Y que haremos un directo pronto Al final Todo lo que les ha enseñado Raulito es cierto Ya pueden ver su victoria con Lena Lo mal que se llevaban Y lo bien que se llevara ahora Y nada Espero poder ir a visitarle yo Próximamente Sí, te esperamos Y nada Un besito Bien Bien, Alba Bien, muy bien, Alba De que me voy a quedar en México Flipando, flipando Qué fuerte tío Qué flipada de la vida A ver Fue un poco inesperado En plan Tomé la decisión El domingo por la mañana Tenía el vuelo a las 12 Y no lo cogí No, tú sabes que yo a tope Yo Una locura Venga, sí Lena Go for it Go for it Nada, súper guay O sea, es que encima estuve en México O sea, pa' mí Perfecto, quédate ahí Yo voy a verte Vas a venir a ver Por mí, sí Sí A ver lo dijo también Es verdad Hablé con Sara ayer Que también se lo conté Y me dijo que qué guay Que obviamente va a venir contigo No, el segundo me habló Para que no lo tomáramos en serio En plan, para mirar vuelos Y eso Sí, qué guay Y a ver Tú sí estuviste en México Y qué te pareció a ti Sí, pero estuve en Cancún Que, sabes Es como zona turística Como si vas a Gran Cancún Y te vas al sur Y no vas a ningún sitio más Pero yo me acuerdo Que cuando quitas tus fotos Era de loco O sea, dije Qué coño Yo quería ver Eso, estuve en Tulum En Playa del Carmen No sé dónde más Pero Claro, era zona turística Yo quiero ver México de verdad También Un poquito Nada O sea Me lo dices Y es como que al principio Digo Hostia, qué coño Pero qué haces Esta tía Se le va la cabeza Pero después me lo espero De ti en realidad ¿Sabes? Claro Yo, o sea Sigue viviendo tu vida Y disfrutando Porque si te mueres mañana De nada te vale Tener los estudios No has vivido nada Pero sí que claro Que para vivir Hay que vivir de algo Y que Tampoco todo son cosas Sigue estudiando Y Y a tope Aunque tardes Pero Que, sabes Por estudiar No te quites de vivir ¿Sabes? Sí Es que eso A ver Lo que pienso Que creo que contigo Pensamos lo mismo Es como que La vida es una ¿Sabes? Que hay que vivir la vida Hay que disfrutar Y es lo que yo digo En plan Si yo me muero hoy Creo que he vivido bien O sea Que de aquí para atrás Lo que he disfrutado Y lo que he vivido No me arrepiento Y son experiencias Entonces Creo que Sí Nos vamos contentas Y viajamos Y con locuras De este de mierda Que si sale mal Pues nada Te vuelve y ya está Y tampoco Sí Imagínate que No sale bien algo En tres meses O cuatro Pues ya está Cuando no salga bien Te vuelves O buscas otra Nueva cosa que hacer Y ya está Pero mientras Esos tres o cuatro meses Que salga bien O lo que sea De tiempo que salga bien Aprovecha todo ese tiempo Y Disfrútalo Estudia Bebe Conoce sitios Hacértelo bien Güey Pues sí Pues ya está Creo que ya fue un video Suficientemente largo Para que no digan Ey duró muy poquito Este video Platicamos bien ¿No? Sí yo creo que Se han resuelto Algunas de las dudas A lo mejor no todas Pero bueno Las más importantes Del por qué me quedé Obviamente ¿Qué es ese sonido? A ver qué tal mexicana eres No sé ¿Tren? No, no, no Si pasa un tren aquí abajo No, no es un tren ¿Qué es? Los camotes ¿Qué es los camotes? Como la papa dulce La naranja ¿Y la venden? Sí Buenísima Te voy a preparar Un señor camote Señor camote Perdón, continúa Vale, o sea Yo creo que Realmente Lo más importante Que todo el mundo Me preguntaba Y lo que también Preguntaron mucho En el directo Fue ¿Por qué me quedé? Obviamente por Raúl Y por seguir viviendo Experiencias Por seguir conociendo México Venga Iban a decir que estoy loca Pero Al fin y al cabo Pues Sé que cuento con su apoyo Igual que el de mis amigas Que Thais por ejemplo No salió en este vídeo Pero Fue la primera persona A la que se lo conté Y O sea La primera palabra fue Elena Sea lo que sea Te voy a apoyar Así que Sabes que cuentas con O sea Cuentas conmigo Y Otra de las preguntas fue Ah vale Si ya estaba decidido O sea Nosotros no planeamos El directo Como despedida Sabiendo que me iba a quedar No, eso no O sea No se sientan engañados O sea Esa noche Literal Yo me iba a ir O sea Tenía las maletas preparadas Yo me iba a ir Y fue el domingo Por la mañana Tenías la arma puesta Tenías la arma puesta Y fue el domingo Por la mañana Que fue una decisión O sea De película De película Solazos Lástima que no pude grabar nada Porque Estuvimos muy apurados también Entre tomando decisiones Y viendo que Y viendo Sí Esa mañana de domingo La tomé como para Darle la noticia a todos Uno por uno A mis padres primero A mis amigas luego Mi hermano ya lo sabía Mi hermano también Obviamente Me apoyó Y Y nada ¿Qué más? O sea Otra cosa que preguntaban bastante ¿Cuánto tiempo te vas a quedar ahí? ¿Hay tiempo? ¿Ya tienes fecha de regreso? ¿No la tienes? ¿Qué va a pasar? Tú contesta Yo no sé Según yo no hay fecha de regreso No O sea No tengo fecha de regreso No sé si va a durar Una semana Un mes Tres meses Un año Toda la vida Toda la vida No se sabe O sea Están viviendo realmente Todo lo que está pasando Real Así que no les puedo decir Ninguna fecha de regreso Porque no lo sabemos Lo bueno es que Va muy bien ¿No? Va muy bien Y también tengo que decir Que Raúl tiene Nueva compañera de piso Va muy bien Así que Nada Sargento Un sargento ¿Y a quién metido? Una generala Una generala Sargenta ¿Ya no? ¿Algo más que quieras decir? Señorita trapo Vale O sea Sí Lo que quiero decir Como ya Para despedirnos Es que Se vienen Muy buenos vídeos Venga O sea Nuevos sitios Vamos a Viajar un poquito Así Dentro de lo que Se puede ¿No? O sea Con el COVID Obviamente Vamos a tener Precaución No queremos Contagiarnos Ni contagiar a nadie Pero sí se vienen Buenos vídeos Así que Cualquier tip O Recomendación Que nos quieran dar Es que sigo impresionado ¿Qué está pasando? Ahora ya Es lena la YouTube Ojito Y no tarden En abrir un canal también Eso es verdad Eso es verdad Ya está El otro día me preguntó Ya luego les platicamos eso Eh O sea En dos meses Pasaste de tímida Allá No Aún soy tímida Aún soy tímida Pero ya Creo que Los que me han visto Desde el primer día A hoy Ya saben que Que vas bien Que voy bien Y ya gracias a Raúl Pues me estoy soltando bastante Es que estás en un curso intensivo ¿No? Estoy en un curso intensivo Todos los días Cámara siempre ahí Yo como Intentando no Parecer una estatua Pero está bueno Te hará bien para tu vida Sí Para cualquier cosa que vayas a hacer Gracias por el apoyo Nada Gracias por el apoyo Soldadosos hermosos Les mando un beso Mis trapitos hermosos Hermosos Vengan Che para acá Mis soldados Adiós Los quiero Soldados Gracias por todo Gracias por todo Gracias por lo que están haciendo Que pase en mi vida Y en este canal Tú no escuchas No, perdón Esto es trabajo de equipo Un ejército Soldadasos Soldadasos cupidos Muchas gracias Les mando un beso En el chachopo